cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la de la potestad del aire ahí está el texto ya en pantalla conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios bendito su nombre que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús aleluya para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde dios porque no por obras para que nadie se gloríe o se jacte aleluya seguimos porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estaba y sin cristo alejados de la ciudadanía de israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo 13 pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estaba y lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo amén gloria a su nombre todo el que se sienta cercano redimido alcanzado por la gracia del señor alcanzada por él se va a unir conmigo en una oración de gratitud y vamos a meditar en esta hermosa verdad y vamos a esperar que el señor fortalezca nuestra fe nuestra esperanza en esta noche en medio de esta circunstancia que estamos padeciendo amén bendito dios gracias por llegar esta noche por permitirme aquí en unión de mi esposa de mi hijo alexis de mi hija carito señor estar adorando tu nombre desde casa sería hoy un culto en la iglesia y tendríamos allí nuestros hermanos y hermanas niños y niñas bendiciendo tu nombre jóvenes ancianos pero mira esta circunstancia que nos ha distanciado del templo señor físicamente nos ha confinado en casa no podemos desechar las manos no podemos unir nuestras voces para adorarte para oír una sola voz tenemos que hacerlo por estos medios gracias por ellos hoy te presento este grupo de hermanos y hermanas que están conectados en estas plataformas digitales te presento a mi hijo alexis que nos ayuda en la transmisión y a todos los que están allí pendientes del culto gracias por los jóvenes que nos ayudaron en la alabanza por mi hermana estela que desde casa también con diligencia con preparación trajo la lectura de tu palabra y la oración inicial de este culto me quiero disponer a enseñar tu palabra y presento este pueblo que la está oyendo aquí en en bucarabanga aquí en en cañaveral aquí señor en esta área en este país en el extranjero los hermanos que nos están acompañando alcánzalos allí con tu bendición y que hoy nuestra fe sea fortalecida y seamos edificados por tu espíritu santo y tu santa palabra amén y amén alabado sea el señor los que me gusta tomar notas recuerden el pasado el presente y el futuro del creyente todos nosotros tenemos esa experiencia antes ahora y después alabado sea el señor esta parte de efesios este capítulo nos habla de esas tres etapas de aquella que fue y usa mucho el apóstol pablo en otro tiempo en otro tiempo refiriéndose al pasado del creyente con frecuencia aludimos a eso cuando certificamos hablamos cuando yo era inconverso cuando estaba sin cristo cuando vivía sin dios es un lenguaje que de tanto usarlo que nos hace común y lo entendemos entre nosotros alabados el señor cuando yo andaba en el mundo etcétera son términos que son sinónimos y quiere decir nuestra vida pasada algunos tiene una vida un poco vergonzosa muy accidentada y entonces hablaremos de ella no con nostalgia sino para darle gracias al señor por habernos sacado de eso que el apóstol pedro llamó una vana manera de vivir gloria al señor también hablaremos del presente cómo estamos ahora en qué posición estamos en cristo y luego que nos espera entonces el futuro hermoso esto arranquemos por el orden que tiene que ser el pasado nuestro aquí lo describe el apóstol de una manera muy muy patética alabanzas al nombre del señor y mire esta triste condición en que estábamos y bien adelante el versículo 11 volvamos al 11 dijo 2 11 de efesios ahí es más se nos autoriza recordar esto por tanto acordados de que en otro tiempo vosotros usted y yo los gentiles porque somos de ese estirpe en cuanto a la carne era el llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne aleluya está recordándole al mundo gentil que para los judíos nosotros éramos nada cero es más se nos miraba desde lejos fue tan tanto el antagonismo entre judíos y gentiles que ellos se creían y el romano dice que eran de ellos eran los pactos la promesa la promulgación de la ley todos los privilegios eran del pueblo judío y nosotros estábamos excluidos ese sentimiento de pertenencia de los judíos es exclusivismo lo llevó inclusive a menos al menos precio por eso es que la samaritana que era una mezcla los samaritanos era una mezcla entre judíos y gentiles cuando el reino se dividió y quedaron a 10 tribus al norte se mezclaron con muchas naciones paganas los del sur conservaron por más tiempo más de 100 años su pureza racial ellos se consideraban la élite de dios los judíos por eso es que el señor les habla con claridad y pablo los ubica también para que ellos entiendan que nosotros también fuimos insertados en la en el olivo natural aleluya que bueno es esa esa lesión que está en romanos 9 10 y 11 eso es hermoso adorados al señor pues entonces acordaos acuérdense ustedes que en otro tiempo la circuncisión o sea el pueblo judío ustedes eran nada hasta el punto de negar un poco de agua la samaritana oyó la voz de jesús identificó su vestimenta y después de judío cuando jesús le pide un vaso de agua o al capítulo 4 lo narra ella se lo niega porque usted me pide agua a mí si yo soy judía y samaritana usted yo soy samaritana y usted es judío y usted sabe que entre judíos y samaritanos no hay ningún trato hasta ya se llegaba y en esa condición estábamos imagínense si los samaritanos que eran mezcla tenían alguna sangre judía eran menospreciados y acusados por la jula el judaísmo radical ortodoxo los acusados de traidores como nos mirarían a nosotros esa era nuestra condición alejados pero el versículo 12 empieza a describir esa vida antes de veámoslo 2 12 de efecios alabados al señor en aquel tiempo otra vez hablando del pasado estabais vivíamos lo primero es sin cristo aleluya usted sabe lo que eso significa la importancia o lo que eso lo que conlleva vivir sin cristo alejado de la ciudadanía de israel etcétera adorado el nombre del señor esta frase sin cristo implica en una total timiebla espiritual en una ausencia de dios de nuestro corazón en unas ataduras el enemigo hacía con nosotros lo que bien le parecía algunos predicadores dicen el diablo sea con nosotros lo que le daba la gana términos un poco de disonante no son vulgares pero es que verdad si vivíamos pablo dice más adelante que no se nos llevaba como se llevan los ídolos mudos de un lado a otro de pecado en pecado de maldad en maldad esa era nuestra condición es palabra sin cristo es muy triste sin cristo pero adicional a eso estamos alejados de la ciudadanía de israel distantes todo era para ellos y para nosotros no había nada incluso jesús un día probando una mujer sirofenicia gentil que venía a pedir ayuda él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y esta mujer no reclamó con molestia ella dijo está bien está bien pero a unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos aleluya ella sabía que no tenía privilegios que por ser gentiles estamos excluidos mire la condición oiga bien y así estábamos antes de conocer al señor sin cristo alejado de la ciudadanía de israel ajenos a los pactos de la promesa ahí está el texto mírenlo ajenos o sea nada teníamos que ver con aquellos pactos que son ocho está el pacto edénico adámico el pacto con el pacto con abraham el pacto con moisés el pacto palestino el pacto davídico y está el nuevo pacto los siete anteriores no tenían que ver con nosotros porque era con el pueblo judío pero el nuevo aleluya me gozo goce si usted ya también porque en este último pacto si entramos aleluya basados en la obra de cristo de eso hablaremos con detalle porque esto esto es hermoso ese es motivante ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios sin oración sin ruego sin suplica sin gozo sin alegría esa era nuestra condición todo cristiano genuino sabe qué tipo de vida vivió antes es más uno se sorprende de ver que dios haya tenido misericordia de gente hermanos hay personas en las iglesias y yo los conozco y llegaron un poquito tarde cronológicamente nunca en el reloj de dios tarde pero en cuanto a edad si llegaron tarde mira y una hermana me escribe y dice pastor el de esta tarde que hablé de los ancianitos aquellos de las bodas de diamante que gozo oír ese testimonio yo hubiera conocido a cristo temprano me hubiera ido mejor he oído a más de uno a y hubiera conocido a cristo antes yo mismo lo digo lo conocí 19 años y medio pero si hubiera conocido por ejemplo los 15 años aleluya me hubiera ahorrado un poquito y hubiera ganado un poquito más de tiempo y algunas almas adicionales para dios se lo aseguro en el nombre del señor pero nunca es tarde llegó y entendí esta verdad que cada cristiano debe entenderla quién era y qué es ahora mira dice isaía el hueco de la cantera donde fuiste sacados pablo autoriza y dice acordaos no para sentir nostalgia y no para que usted esté como fanándose de su vida pecaminosa no no es para eso es para exaltar la misericordia del señor hijo de cristo sobre nuestras vidas que tenga misericordia de gente como nosotros alabanzas al nombre del señor así que esa era nuestra condición en el pasado otros en la brujería en la hechicería o mire tantos hermano maría magdalena estuvo poseída de siete demonios el apóstol pedro de un orgullo y una jactancia pablo en el fariseísmo tantos otros esa mujer pecadora en la en el meretricio en la condición deplorable de su vida moral tantos y tantos millones benditos al señor porque nos hace falta la iglesia porque queremos ir a disfrutar de la vida ahora en cristo alabados al señor porque estamos oigan bien alcanzado por su gracia entonces ese pasado fue triste vergonzoso vivíamos en esa triste condición sirviendo a los ídolos arrastrados por diversas concupiscencias dice el apóstol pablo poseídos por el enemigo él se enseñoreaba el pecado dice romano se enseñoreaba de nosotros y todavía no hace tantas vidas que están en esa condición en que nosotros estábamos por eso que hay muchas peticiones por la familia por mis hijos descargados por mis hijos sin comer o por liberación dicen algunos alabados al señor otros dicen hermano parece que a esta persona están haciendo brujería está tiene unos cambios negativos en su vida se ha vuelto opaco se ha vuelto sin entusiasmo tiene pensamientos suicidas dicen otros todo eso es la obra del diablo vivir bajo ese régimen es la cosa más triste porque al estar cristo tiene que estar otro porque usted no puede vivir sin un señor arriba el hombre nació para estar bajo autoridad o está bajo la autoridad divina con gozo y alegría porque el yugo de cristo es ligero y es liviano o está bajo el yugo del pecado que es pesado es triste vivir para el diablo señor lo reprenda es muy triste pregúntese de las mamás solteras burladas a una cantidad de mujeres hoy arrastrando las cadenas de la desilusión del desengaño algunas pensando hasta en quitarse la vida pregúntese a los hombres que han malbaratado el dinero en borracheras pregúntese lo a los enfermos de sida que están pudriéndose por allá en un hospital todo eso es por vivir sin cristo y a eso estábamos expuestos antes de venir a jesús que esto lo motive para seguir orando por sus familiares sin conversos porque ellos están como estábamos en la fama a veces déjenme inquieto yo no quiero mi religión y que tal mi religión es vida en cristo alabados en el nombre de jesús mi padre me lo decía levantaba sus manos mi padre muy bajito de estatura era una persona de unos 55 de estatura y adoraba y bendecía y se quebrantaba un día yo le dije papá esa lloradera por nosotros me dijo cuando tenga la experiencia de jesús en tu vida cuando sienta lo que yo siento entenderás porque yo lloro de ver sus condiciones y o haya la iluya bendigo el nombre de jesús qué bueno es esto bendito sea el nombre del señor estaba recordando que hoy 29 de julio hace 43 años yo partir de esa de esa selva donde estábamos hacia fortuna caminando unas cinco horas con mi mamá con mis hermanitos yo arregaba dos caballos que nos prestaron para llevar las pocas pertenencias y atrás cada uno con una mochilita un canástico arriba esa era nuestra familia esa era la condición en que jesús nos halló a mí a mi madre a mis hermanos los que están viendo en arauca y algunos se recordarán que así fue alabados al señor 9 de julio de 1977 hoy aleluya bendigo el dios del cielo aquí está pasar de muerte a vida dejemos esa vida pasada porque para estarla recordando miren en aquel entonces según el versículo 3 andábamos según la carne vamos un poquito atrás para recordarlo mire en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ahí está viene otro recuerdito aquí vivimos en un tiempo siguiendo la corriente versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y los y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás está recordando con nitidez esa situación alabanzas al nombre del señor y andamos en esa condición el versículo 2 mire libera que hay ahí démoni un poquito atrás hijo para que usted recuerde que otras corrientes seguía usted miren esa ese texto dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo corriente filosóficas teóricas políticas sociales jóvenes con pensamientos de unos y otros conforme al príncipe de la potestad del aire esta palabra príncipe está minúscula porque se llama el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia amén saben quién era y quién es alabados al señor colóquenme la imagen porque quiero decírselo de una manera bien directa saben quién es el príncipe de este mundo el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia satanás no es otro explíqueme usted desde el punto de vista psicológico si alguno me está oyendo cómo es que un hombre común y corriente de 28 años como ese pérfido instrumento maligno que abusó de esa niña la semana pasada en garzón huila y que la niña murió víctima del abuso de este perverso de cuatro añitos una niña que hay en la mente de un instrumento de estos esos soldados que abusaron de esa niña por allá en grupo etcétera todos los días oímos hombres que hasta abusan de animales de una cosa terrible me va a decir usted que eso es normal no hay una influencia satánica en la mente de esas personas para que maten los hijos para que maten la esposa para que le prendan juego a la casa con ellos dentro un hijo endemoniado prendió la casa con la mamá y una familia dentro todas esas cosas no tiene otra explicación sino que hay una obra satánica en la mente de muchas personas y usted sabe que eso no es normal una persona que tenga algo algo de cordura y en estos días de tanta actividad satánica como es que esta pandemia no ha sensibilizado a la gente más bien se han dado baja la rapiña al todo esto a la ulterio en la perversión de una cosa terrible unas ataduras no me van a decir que son son totalmente no de la mente es de la de la carne dice habla de la corriente de eso haciendo la voluntad de la carne y éramos por naturaleza y por de ira lo mismo que los que están en esa condición como no usted adora al señor que nos haya sacado esa vez maldición que podamos envejecernos con la conciencia limpia que nunca abusamos de ninguna niña ninguna mujer varones que me oye usted nunca hermana prestó para la sociedad de jovencita que está oyendo esta palabra esta noche mire la gracia divina si usted permanece dentro de ella usted no tendrá un pasado vergonzoso algunas se avergüenzan a veces de él una señora una pero quería lloraba y cuando yo entro pero que arme ya estaba llorando y la otra haciéndole el trabajo allí y me preocupó porque yo vendo una persona llorando la adulta pues algo le pasa pregunto puedo saber si dijo la señora dijo él es pastor y la señora y él le puede aconsejar que le pasa por el espejo porque yo estaba atrás me dijo es que está para romperse mi tercera relación de de convivencia era una mujer joven no tenía ni 30 años y ya tenía tres convivencias y tenía un niño ya de una de ellas y me dijo y le digo y porque ese se amenaza con romperse su relación dijo es que todo el tiempo me está enrostrando mi pasado sí señora y en qué circunstancias conoció el primero la primera pareja después en un baile me lo presentó una amiga y el segundo igual y el tercero igual hay en beso malo es ahí en ese en ese mundo esto que pablo describe aquí y que dice que siguiendo la corriente del mundo eso es lo que atrapa las vidas las esclaviza y entonces viven en esa triste condición el cristiano genuino salió de allí estamos en el mundo pero no pertenecemos al sistema corrupto pecaminoso vulgar indecente pervertido nosotros batallamos y no estamos dentro de la corriente de suciedad de inundicia ni siquiera en corrientes filosóficas pseudo cristianas estamos en la corriente de cristo los ríos de agua viva que fluyen por la gracia divina bendito el nombre del señor oiga qué lindo hablar de esto pudiéramos describir con más detalles todo lo que usted pero usted no sabe hermano y hermana cada vez que usted vea toda esa situación me a un borracho tirado en la calle oiga que los policías tuvieron que sacar de una taberna para una cantidad de gente desordenada diga bendito tu nombre que no estaba yo entre ellos alabados el nombre del señor cuando oiga que cayeron presos por corrompidos por robar el área público que fueron por allá sentenciado diga bendito tu nombre que me guardaste de esa condición aleluya decía un cristiano un 31 diciembre en la noche por el pueblo fronterizo hermanos por primera vez estoy estrenando camisa yo me quedé mirando eso me importa una camisa cualquiera de la estrena pero sabes que dijo ese hombre dijo por años por vivir en la vida de del hurto del robo yo me robaba la ropa tenía habilidad y tenía una caña larga le ponía un gancho en la punta y por encima de los solares yo bajaba de las cuerdas las camisas ajenas y me la robaba la ropa para mi mujer y misión cuando el hijo de ese yo levanté esta mano y dije bendito tu nombre que no te hubiese de vecino y no me hubiera dejado desnudo Dios es bueno por eso ese es su pasado sin vida muertos en delitos y pecados hijos de desobediencia sin Cristo alejados distante de las promesas divinas sin esperanza sin Dios ay padre andando en los deseos de nuestra carne todo eso era acuérdese varón cuando usted cuando figura femenina veía y seguía ya está con los ojos llenos de lujuria si usted fue cambiado por Cristo eso ya pasó alabados al Señor hablemos entonces del presente ahora porque es que esa palabra ahora aparece en el versículo 5 miremoslo 2 5 de Efesios alabado el nombre del Señor Efesios 2 gloria al nombre del Señor él nos dio vida amén aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida o sea ya estamos en otra etapa nos dio vida en esa condición nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos o sea estando en esa condición nos sacó de ella y nos dio habla ya de un paso ascendente de otra condición de vida mi énfasis hermanos en estos cultos en la iglesia me conocen ustedes los que nos acompañan en las redes sociales es que la vida en Cristo es otra porque es que conmigo el Señor lo hizo qué clase de vida la que uno llevaría en una iglesia si sigue con los mismos resabios mañas y pecados ocultos emborrachándose clandestinamente habituado a los juegos de azar que hay creyentes que todavía están andando detrás del baloto de la lotería de cuanto ven por allí de la ganancia deshonesta no si usted está en Cristo usted es nueva criatura aleluya qué hermoso esto que veamos esto bendito sea el Señor el presente estamos en Cristo nos dio vida que más según el versículo 13 nosotros antes estábamos lejos pero mire el versículo 13 vamos allí el último que leímos en Efesios vamos a estar entremezclando porque está hablando Pablo de eso pero ahora ahí está la palabra ese pero quiere decir antes era así no se continúa pero ahora aleluya si quiere subraya ese término ahora ahora hoy 9 de julio del año 2020 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo miren aquí está la comparación estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo bendito y alabado mi amado Dios lejos distantes sin Dios sin esperanza cuando yo veo algunos de mis familiares distantes de Dios hundidos en la condición de pecado siento dolor pero como ellos no puedo obligar su voluntad aman el pecado aman la desobediencia que puede uno hacer o si conocieran el don de Dios se lo dijo Jesús a la samaritana cuando empezó a hablar del agua de la vida y le dijo oh mujer si supieras quien te habla aleluya y quien es el que habla contigo tú le pedirías aleluya y te daría no agua física agua de vida señor dámela para que no tenga yo que venir aquí a sacarla ve busca a tu marido y ven con él marido no tengo y empieza el diálogo pero después que esta mujer entrega su vida a Cristo llega a Samaria no ya como la adúltera rompe hogares quita maridos escúchenme si alguna que me está oyendo conoce una persona así exhórtela para que se arrepienta y deje de estar desbaratando hogares y familias que hay mujeres poseídas de mil demonios que se especializan en oigan vienen a atrapar incautos adúlteros perversos así era esa samaritana en Juan capítulo 4 lo ve que tenía 6 y quería sumar el séptimo y se la fue hipócrita como Jesús estaba solo y los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer no había nadie yo tal vez miro y cuando el maestro le dice era un hombre joven Jesús tenía unos 30 años era supongo yo con cierto atractivo físico aunque la Isaías dice que no era tanto adorados al Señor pero ella cuando se siente sola con un hombre joven yo no tengo marido muy sinvergüenza ella ah si bonita no mi santica la señora es cierto porque ha tenido 5 y el que con el convive ese tampoco es tuyo ese es de otra ay padre me parece que tu eres profeta ay si alabados al Señor pero no era que le pareciera que no era Jesús ven van búscalo cuando esa mujer regresa a Samaria no va oigan bien hacer más daño moral esa mujer dice vengan vengan ha encontrado uno ella en el pozo de Jacob que me ha dicho cuanto yo era he hecho no dijo lo que estoy haciendo porque en ese camino del pozo a la ciudad esa mujer dijo yo no puedo continuar en esta condición de vida eso tiene que quedar en el pasado aleluya y en el pasado tiene que quedar todo sepultado en la sangre de Cristo el Cordero de Dios por eso es que Pablo dice en el pasado yo aventajaba a mis contemporáneos yo he actuado de otra manera alabados al Señor no aquí estamos gloria al Señor gracias hija resulta que aquí está esta mujer nueva y Pablo está diciendo aquí ahora 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 ustedes que estaban lejos estamos cerca veamos que tenemos ahora aleluya estamos cerca el versículo 10 para ir explicando nos dice que posición tenemos también en Cristo ahora dejemos el pasado allá bendigamos al Señor por habernos sacado porque que hubiera sido de nosotros si Jesús no nos llega haga veces esa comparación acuérdese y diga tendría hogar tendría familia tendría la honra y respeto de mis hijos de mis nietos tendría mi esposa con esa vida promiscua que muchos tuvieron desordenados borrachos mujeriego hasta lo hubiera matado ya un sida Cristo nos dio vida estaría usted por allá tal vez en una cárcel o en un manicomio por allá etcétera gloria a Jesús veamos el verso 10 2 10 ahí estamos en Efesio todavía en en Efesio si miren esto que hermoso porque somos hechura suya o sea nos hace otra vez creados en Cristo miren que hay hechura y creados o sea fuimos hechos de nuevo así como lo oye no físicamente pero sí por dentro dice para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella ahora fuimos creados de nuevo hechos otra vez un predicador me gustó de esta manera oíganme en esta ilustración que leí y viene muy al caso porque nosotros fuimos creados la primera vez y el pecado entró y arruinó nuestra vida hizo daño hecho a perder la vasija esa original ahí está en Jeremías 18 y un predicador lo ilustró hablando de un niño que el papá le ayuda a hacer un barco de madera con mucho trabajo tiempo lo hicieron a escala bien bonito y el niño de unos 10 añitos ese niño con ese entusiasmo e hicieron el barco pero en cierta ocasión lo descuidaron y un transeúnte se lo robó se perdió el barco lloró el niño y lloró y lloró finalmente como a los meses lo encontraron en una venta de esos artículos usados ay ese niño cuando ve el barco ay papá mi barco lo va a agarrar el dueño de la tienda dijo no 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 ese barco se lo compré yo a alguien es verdad que es una obra de arte una obra de carpintería muy bonita pero yo lo compré aquí vendo objetos usados mira nosotros espero que yo lo hice tú lo hiciste pero no el papá al ver el niño en su amor por el barco preguntó cuánto valía y le dieron precio negociaron con el con el el hombre del negocio y finalmente se lo dejó un precio cómodo porque vio el afán del niño dice que él le dio el dinero al niño y el niño se lo entregó al hombre que lo vendió dice que abrazó el barquito le dio un beso a esa madera y dijo ahora es mío dos veces primero lo hice y ahora lo compré me gustó mucho esa ilustración porque así pasó con nosotros el barco original del enemigo lo echó a perder echó allí cuanta basura y todo sí señor pero vino jesús ahora ahora nos hizo otra vez nos resucitó porque estábamos muertos acuérdense miren el versículo 6 miren la palabra resurrección aparece ahí creación hechura esto habla de nueva criatura no de reforma y juntamente con él nos que nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales miren con quién con cristo alabados el señor nos resucitó nos dio vida estábamos muertos y nos sentó en lugares de privilegios a él la gloria es por eso que satanás enseguese a sus víctimas para que no le resplandezca esta lumbre del evangelio porque cuando uno ve esta luz aleluya uno se emancipa uno se libera con la ayuda divina uno no continúa esclavo del diablo y los demonios y el vicio no un cristiano genuino siente el gozo de la salvación la alegría de tener a cristo el aleluya el entusiasmo y se siente útil desarrolla proyectos de vida en cristo así que ahora estamos en esa condición resucitados ah pero salvos por su gracia antes estábamos expuestos a la condenación ahora mire el versículo 8 que es muy citado en la teología el versículo 8 de Efesios 2 porque por gracia no es suyo soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros es un don un regalo de Dios y mire el versículo 9 es cortito dice no por obras para que nadie se gloríe no es por lo que usted haga es por la gracia del Señor si usted hace algo es porque fue salvo no para hacerlo gloria al nombre del Señor así que tengan en cuenta esto en esto discrepamos respetuosamente de la tradición católica fe más obras igual salvación no según la biblia la salvación es arrepentimiento más conversión por supuesto basados en la fe igual salvación luego vienen las obras como fruto no como causa alabado sea el Señor hermoso que meditemos esta hora somos salvos por gracia hijos de Dios no lo dice solamente Pablo miren lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 3 2 salgamos los de Efesios pasemos un poquito allá alabado sea el Señor tengo tiempo ustedes están en casa tranquilos estudiemos la palabra amados y oigan aquí otra vez la palabra ahora ese ahora presupone un antes un ayer amados ahora somos hijos de Dios aleluya y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es alabado su nombre aleluya amados todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser dándonos un vislumbre del futuro amén solamente dice aquí que estamos como ese capullo todos los que estuvimos en el campo aprendimos algunas lesiones algunos estuvieron allá pero no aprendieron mucho yo sí porque fui un jovencito inquisitivo preguntón como todo muchacho uno quiere saber el porqué de las cosas y por ejemplo las mariposas esas hermosas que adornan por allá en los campos esa no nace mariposa primero es una ninfa un gusanillo y son hasta feos y ese animal allí en ese capullito allí y a veces uno lo abre está cubierto como con una membranita de una telaraña espesa y uno va abriendo y ahí está esa oruguita es una oruga un gusano feo inclusive cuando yo los encontraba y me gustaba pescar con el suelito para llevar alguna sardinita alguna algún pecesillo para la casa esas ninfas las encartan en el asuelo y son una carnada buena y son feas y uno no sabe que ahí está esa hermosa mariposa los colores todavía no están están plegadas las alas pero está preparándose para salir y adornar el campo dios le dio ese proceso sabe que usted y yo ahora estamos y aquí circunscritos con gozo y todo pero usted sabe lo que es estar metidos en casa cuatro meses usted sabe lo que es tener que cancelar toda su programación usted sabe lo que es tener que cerrar su negocio tener que sentarse a ayudar a sus niños ahora porque no pueden ir a clase usted sabe lo que es quedar sin trabajo todo eso lo sabemos alabados al señor pues bien está es que estamos ahí ahora 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 aquí estamos ahí como esa ninfa como esa mariposita pero un día aleluya oh gloria al nombre del señor usted puede decir amén allá en casa porque esto es una realidad bíblica y que palpita dentro de nosotros esto no solamente es lectura es que adentro hay una esperanza aleluya y dice que está allí latente porque un día le veremos tal como él es aleluya somos hijos de dios herederos y coherederos con cristo miren lo que el apóstol pablo dice en otra carta en romanos 8 17 miren esta hermosa expresión romanos 8 17 búsquelo y léalo conmigo y si hijos también oigan lo que somos ahora ya somos hijos antes éramos enemigos de dios también herederos 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 de dios y co co herederos con cristo si es que padecemos juntamente con él para que justamente con él seamos glorificados seamos glorificados herederos usted sabe que es un heredero es el que está en la lista para asumir lo que el papá o la mamá tenían y dice que no es con un humano aquí es con cristo miren que estamos sentados dice con cristo en lugares celestiales pero no solamente ocupando una posición allí sino herederos y coherederos co co es que heredo con él cuando uno descubre estas maravillas uno se llena de gozo de entusiasmo y uno siente más y más repulsión por el pecado el cristiano que siente nostalgias y algunos que se han hasta regresado como el perro al vómito y la puerca ya lavada a revolcarse en el cielo así es la figura retórica que usa el apóstol Pedro en su segunda carta usted lo ha leído esa persona que vuelve ya es porque no ha dimensionado ni ha valorado el tesoro espiritual esa perla de gran precio que es la vida cristiana en el señor aleluya coherederos con cristo esa es nuestra posición ahora herederos coherederos hijos salvos resucitados creados otra vez aleluya cercanos resucitados con vida espiritual eso es ahora ahora hablemos un poquito ya la parte final del futuro que es lo que hacemos en la iglesia a que vamos a un culto porque nos sacrificamos detrás de que vamos que perseguimos alabados al señor que hago yo durante estos años sirviendo al señor no es por de pronto tener este precio esta simpatía que ustedes me brindan a través de los medios todo esto que me escriben aquí yo bendigo al señor por eso pero hay algo más allá de eso en la misericordia de dios con mi vida bendito y alabado sea su nombre aquí está tantos que dios le bendiga esta enseña esto no me esto no nació en mí me lo dio el señor jesucristo en mi poco tiempo de inconverso lo que tiene un vocabulario obsceno vivía por ahí diciéndole mentiras a las muchachas y todas esas cosas hasta que vino jesús y le di un vuelco a mi existencia bendigo a jesús yo no te yo estoy compelido por esa gracia a vivir para dios el resto de mis días además de lo que ya he vivido porque es que yo he visto no me lo han contado he visto la gracia salvadora de jesucristo conmigo y no solo su gracia salvadora dar la oportunidad de servirle cuando hay tantos doctores letrados hombres y mujeres grados en filosofía y letras tremendos si abogados médicos ingenieros arquitectos que dios no los ha llamado a esto y un campesino como yo viene diosilo y me saca de allí que se sienten en los bancos de las iglesias personas alabos el nombre del señor que tienen mucha más trayectoria jóvenes universitarios profesionales no solo en la banco de la iglesia local en cuanto lugar podemos ir bendito sea el señor es la gracia salvadora a la redentora de esos el diablo nunca me dio esa oportunidad es más él me quería cerrar pero la oportunidad la he sentido en dios es él él y nadie más bendito su nombre que use a los seres humanos como ustedes para motivarme amén pero detrás de eso está la gracia redentora de jesús eso que espurio llamó maravillosa gracia hay un himno hermoso maravillosa gracia vino jesús a dar amigos si usted diera la oportunidad al señor y dejar esa vida pasada y disfrutar esta presente posiblemente dios abriera espacios también para usted porque él lo hace a él la gloria en el futuro que pasará según el versículo 7 volvamos a efesios 2 7 adorados al señor miren ustedes aquí está por eso es que pablo encierra en este pasaje el pasado presente y futuro del creyente versículo 7 para mostrar cuándo oiga aquí en los siglos venideros aleluya las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús está hablando del pasado del presente y ahora habla de los siglos venideros alabados al señor aquella eternidad en cristo que a veces nuestra mente finita no alcanza a dimensionar lo que hay detrás el apóstol pablo estuvo cerquita sabe que él dijo que fue arrebatado al tercer cielo donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar no se puede el señor le dijo nada no me les diga que hay aquí bendito el señor y el apóstol Juan dice que él en esa visión apocalíptica que también es de la gloria del señor iba a escribir el señor le dijo no sella la profecía sella hasta el tiempo del fin he leído un libro me falta leer el otro no lo he podido conseguir ni lo he bajado de internet no me he acordado se llama la prueba del cielo escrito por un hombre que lo entrevistaron hace unos 7 o 8 años atrás varias veces en cnn ese hombre que estuvo siete días con muerte cerebral y volvió a la vida escribe ese libro y no es oiga me viene un charlatán por ahí es un científico un neurólogo que trabaja para la nasa esa agencia espacial de eeuu es una eminencia y él dice que lo que él vio no encuentra términos ningún idioma en la tierra tiene los términos para describir lo que él vio dice allí la belleza la luz se palpa la luz y yo leo y como así la luz como que se palpa se siente dice el amor se siente se percibe todo nuestro ser siente el amor y dice no encuentro palabras y que no las encuentre un hombre de esa jerarquía intelectual imagínese nosotros ese lugar que dios ha guardado para usted y para mí ese lugar dice la escritura que está próximo en los siglos venideros aleluya le veremos tal como él es o sea estaremos cara a cara con él si nada más el rostro de moisés con un tiempo que estuvo en el monte sin ahí al descendir de ella su rostro reflejaba bendito el nombre del señor la gloria de dios a tal punto que el pueblo dijo ah no 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 por favor porque era refulgente en la presencia del señor se reflejaba en el rostro de este varón porque dijo el apóstol Pedro cuando en la transfiguración que vinieron Moisés y Elías fue tanto el impacto que aquello le produjo una sensación de paz de bendición sabe que dijo este apóstol hagamos tres enramadas una para ti otra para Moisés y para Elías y quedémonos aquí porque es que la presencia del señor hay plenitud de gozo y si a veces sentimos en esos cultos esa bendición y no queremos irnos esos cultos llenos de la gloria se imagina usted hermano hermana el final cuando estemos cara a cara cuando ya nuestras culpas y pecados fueron del pasado cuando sintamos la redención plena aleluya veamos un poquito en romanos antes de terminar romanos capítulo 8 los versículos 18 por allí si romanos 8 18 ayúdame hijo por favor bendito y alabado Jesús oiga este es hermoso romanos 8 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente de este de ahora que padecemos no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse aleluya oh gloria al nombre de Jesús alabanzas al nombre de Cristo miren ustedes las aflicciones del tiempo presente estas que usted hermana sufre por ver sus hijos descarriados esas niñas en un camino desordenado ese marido atado por el adulterio por la inmoralidad esas lágrimas suyas porque no lo deja por no quitarle un papá a esos hijos cuántas a ustedes les toca humillarse por un bocado de comida porque usted cuida a unos niños no tiene opción de ir a trabajar por fuera y usted come el pan con lágrimas de ver que se siente humillada maltratada porque es evangélica le ponen peros porque no se viste indecorosamente y por no va con él por allá a esos santos de pecado por allá y servirla como mercadería porque usted tiene dignidad Cristo se la dio eso aflige el alma de cualquier mujer y muchas me están oyendo en esa condición ese desprecio de los hijos ¿sabe qué dice el apóstol ahí? esas aflicciones del tiempo presente como también para nosotros jóvenes que me oyen cuando usted en la universidad en el estudio se le burlan porque usted es una cristiana mojigata, anticuada ¿qué no le dicen? eso produce aflicción interna pero Pablo dice allí que esas aflicciones de ahora no son comparables con la gloria venidera aleluya que en nosotros ha de manifestarse y no se lo dice solamente oíganme bien a esa carta miren Corintios vayan un poquito conmigo a Corintios primera de Corintios 15.42 para que vean lo que nos espera miren esto parece algunos dicen que son ilusiones no, que son utopías no, es verdad 15.40 así también es la resurrección de los muertos ¿qué pasa? se siembra en corrupción resucitará en incorrupción siga aleluya así también sigamos con el texto por favor vamos a leer hasta el versículo 50 hijo 42 y siguientes se siembra en deshonra esto resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder aleluya sigamos se siembra cuerpo animal este resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y cuerpo espiritual aleluya así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el poster Adán espíritu vivificante aleluya malo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual aleluya continuamos el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es del cielo cual es terrenal tales también los terrenales y cual es celestial tales también los celestiales aleluya así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán traeremos también la imagen del celestial de Cristo aleluya pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción oh gloria al nombre del Señor cuando usted no tendrá que escribir porque tiene su familia contagiada de COVID cuando usted no puede no tendrá que decir esto esto de pandemias esto será cuestión del pasado esto es ahora en el tiempo presente que la están aprovechando algunos para para enriquecerse más para lanzar productos y comercializar esta pandemia está siendo aprovechada por comerciantes por políticos por gobiernos para ganar hegemonía política el que primero saque la vacuna etcétera todo esto es será pasado estamos en el presente pero vamos de paso somos peregrinos y advenedizos alabados al Señor ahora estamos sujetos a la oración al dolor cuando llevo mi esposa en este padecimiento y digo Dios mío ayúdala porque estamos en el cuerpo afectado vulnerable animal como dice el apóstol susceptible a la enfermedad al dolor al deterioro a la muerte personas que piden oración como aquel niño peruano de pronto me esté viendo apegado a su abuelo tiene como nueve años pastor mi abuelito esto y continuamente me llama a pedir oración por él y por el abuelito ese vínculo que hay entre ellos pero el abuelito uno va envejeciendo y es natural llega la etapa cuando ya por más oración que hagamos hay que pedirles que nos de la fortaleza para enfrentar la etapa final porque viene por más oración que hagamos a usted hay cosas que si ya tiene más de 60 como yo ya usted no puede comer cualquier cosa no tiene que estar chequeando médicamente con frecuencia si y hermana si usted tuvo cuatro o cinco hijos usted ya no es la jovencita ya le duele hasta subir una escalera es normal porque estamos en cuerpo aquí pero este cuerpo esta materia Pablo lo dice ahí se siembra cuerpo animal refletará cuerpo glorificado aleluya inmune a la enfermedad al padecimiento al deterioro y a la muerte cuerpo glorificado como el de Jesús lo dice Pablo y lo afirma y aquí dentro late late palpita esa esperanza alabado sea el nombre del Señor hermanos agarrémonos de la promesa eso es el futuro que nos espera termino leyendo segunda de corintios 4 17 vamos hijo con ese último texto para esto hablando ya del futuro ya dejamos atrás del pasado y estamos mentalizados aquí en el presente pero esto es lo que nos inspira y nos motiva porque es tan leve tribulación momentánea léalo léalo búsquelo allí segunda de corintios 4 17 es tan leve tribulación momentánea por más que sea tribulación es momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria alabanzas al Señor aleluya cualquier tribulación por dura que sea y esta es una de ellas no poder ir por ejemplo hace tres meses sepultaron en Cúcuta a mi hermano José de Mero lo recuerdo con gratitud y aquí de Bucaramanga ya sencillo yo tengo un vehículo en que movilizarme que sencillo hubiera sido haber arrancado o hay busetas hay transporte hubiera ido y haber acompañado pero no puede eso sí me atribuló compartimos 40 años de comunión de compañerismo desde muy jovencito el soltero yo también joven yo también joven trabajando en el caquetallo en Arauca con cómo no íbamos a crear un vínculo y viene y se lo lleva el Señor el 7 de abril y yo no puedo ir al funeral estando aquí en Bucaramanga eso me atribuló y así cuantos familiares han muerto y los familiares no han podido ir les entregan una hornita con unas cenizas que ni se sabe si son cuántas angustias están las familias padeciendo porque en tanto muerto les han entregado cuerpos cadáveres que no corresponden a la familiar todo esto produce tribulaciones miremos estas familias allá de Tasajera así llamado el pueblecito ese de la costa donde murieron esas veintitantas personas esto todo es su tribulación un robo lo atribula a uno un desprecio lo atribula una despedida del trabajo atribula no poder ir a los cultos a bendecir al Señor como es yo no me no me consigo yo digo yo puedo ir al templo pero que no me puedo arrodillar que porque me contagio que no puedo levantar la mano ni cantar entonces yo que voy a hacer alabados al Señor eso atribula pero Pablo dice que esto es una leve tribulación momentánea aleluya es corta y es leve o sea hay tribulaciones peor que la vida habla de una peor que es general eso es lo que produce nosotros es un cada vez más fuerte y eterno peso de gloria es un anhelo por ese más allá es una ansiedad como la sintió Israel cuando los látigos de los impíos egipcios se descargaban sobre sus espaldas cuando les duplicaron la tarea cuando no tenían tiempo para el reposo empezó a nacer en ellos el anhelo la ansiedad por una promesa que Dios le había hecho a sus antepasados aleluya la tierra que fluye leche y miel y empezaron las familias a clamar a orar y Dios tomó a ese niño Moisés lo preservó y vino y los liberó de la garra egipcia ahora estamos así usted con esos temores que otra impía le quite el marido porque es un flojo espiritual que no clama no tiene valor ni principio y cualquier perdónenme la expresión cualquier carramán como dijo una hermana una vez se lo puede arrastrar eso tribula usted también de pronto que tiene una mujer joven y de pronto es flojo espiritualmente mundana como nos va a gustar usted pensando a qué hora viene el diablo y la tienda porque como no busca a Dios está vacía como están llenas de vanidad pues está el terreno fácil los hijos igual cuando crecen esto nos atribula pero un día eso pasará aleluya por eso en esta noche mire usted cómo está en el presente el pasado ya quedó atrás pero si usted todavía un hermano o amigo que me está oyendo allá todavía vive en el pasado atado por el pecado esta noche desde aquí del comedor de mi casa yo le voy a instar para que usted haga una oración de arrepentimiento y sepulte el pasado déjelo hasta hoy y que marque una fecha en el calendario como yo marqué la mía 13 de diciembre de 1976 lunes hora 5 y 30 de la tarde pasé de muerte a vida de la potestad de Satanás a la de hijo de Dios nunca olvidaré ese momento que el Señor me conseja cumplir 50 años de cristiano en esta tierra y si los llegare a cumplir y Dios me da la oportunidad volvería al lugar donde Jesús me salvó cuando cumplí los 40 fui y le digo Señor si cumplo 50 me gustaría ir esa fecha y levantar mis manos con gratitud ya bien abuelo por supuesto adorados al Señor yo quiero que usted amigo ore amigo que me ha oído si hay otra oportunidad hay una vida diferente usted no está llamado a morir en esa condición si le entrega su vida a Cristo está ahora usted descarriado descarriada que ha libertado a ese mundo pecaminoso que hace mire como el diablo se burla de usted como la enrostra bendito sea el Señor hoy me escribieron de una persona que yo conozco por allá en Arauca joven criado de la iglesia hijo de cristianos fieles pero no quieren de iglesia no quieren nada sanar al mundo o sea yo con una mujerzuela lo ponía a lavar a planchar le grita por el teléfono lo poco que gana se lo quita es muy triste que Dios nos ayude esperemos en Cristo iglesia perseveremos pase lo que pase Cristo viene pronto y cuando esto pase entonces le veremos tal como el es ore conmigo padre bueno alabado tu nombre señor gracias porque aquí desde este lugar sentado en esta silla frente a esta cámara puedo alabarte darte gracias puedo bendecir tu glorioso nombre señor recordar no con nostalgia sino con gozo y alegría oh Dios no con deseos nunca de volver atrás sino con mucha gratitud por haber redimido mi alma por haberme hecho otro alabado tu nombre por haberme dado vida cuando estaba muerto en delitos y pecados sin esperanza y sin Dios en este mundo gracias por los millones que como yo les has dado esta experiencia los has transformado alabado tu nombre nos has sacado del loda sal del lodo cenagoso del pecado y nos has sentado en lugares celestiales contigo nos devolviste la dignidad que el diablo nos había hurtado nos devolviste los valores que no teníamos o que el enemigo había destruido en nosotros nos diste hogar familia hijos nietos a muchos benditos y a tu nombre que podamos mantener en este presente con gratitud adorando y glorificando tu nombre y ayudando a otros para que salgan de esa condición es lo que yo estoy orando por estos amigos familiares de cristianos esta noche algunos odios en las masmorras del pecado atados por el adulterio la fornicación víctimas de la brujería de la maledicencia del hurto otros odios de la amargura de la decepción Dios mío de todo esto mira estas vidas por las cuales me pidieron oración este joven señor este varón con pensamientos suicidas porque tiene deudas tiene depresión tiene angustia por favor habla acércate a él que esta hermana que escribió pueda hablarle de ti de esta gracia salvadora porque tú eres nuestra ayuda y nuestro escudo bendito tu nombre amado señor gracias gracias por esta esperanza que tenemos que dice tu palabra que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro para anhelar aleluya ese lugar esa presencia esa vida eterna en tu gloria que está a un paso más allá de nuestra muerte presentes ausentes del cuerpo presentes ese cuerpo glorioso que no tendrá que depender de una pastilla oh dios aleluya en el nombre de jesús amén señor amén hermanos y hermanas Dios nos bendiga